muy buenas hoy os traigo un vídeo espero que cortito sobre sólo dos monedas vale ya las tenéis ahí en pantalla son dos monedas una es húngara y la otra es polaca vale bueno sí polaca digamos como podéis ver esta sería la húngara os doy la vuelta para que podáis ver ambas caras de las monedas y ahora pues os comento brevemente un par de cositas sobre sobre las dos tampoco hay mucho que comentar vale ahí las tenéis y bueno vamos a empezar por la húngara que es la que se ve mejor vale pues como podéis ver es una moneda húngara de 1681 en principio es una moneda de 3 krajkar seguramente no estoy diciendo bien la denominación pero bueno 3 krajkar que como podéis ver en el otro lado si os fijáis aquí vamos a ver veis aquí esta parte de la mano de toda la inscripción que tiene alrededor pues este es un número 3 de que sean 3 krajkar y bueno es del del gobernante leopoldo que si os podéis bueno leopoldo en castellano claro en húngaro sería lipot y podéis ver en la inscripción vamos a ver aquí leopold vale esta moneda tengo dudas de que sea falsa por varias razones entre otras cosas porque en la inscripción no está los ejemplos los ejemplares que yo he podido ver por internet y demás pues aunque tienen la misma inscripción en ambas caras no la presentan exactamente en el mismo sitio por ejemplo imaginaros igual rex está un poquito más hacia abajo claro si rex está un poco más hacia abajo el resto de la inscripción también entonces ese es uno de los detalles que yo he visto y también este detalle veis vamos a ver este este pequeño fragmento que hay aquí de pelo en lo que vendría siendo el pecho del retrato del monarca pues ese pecho ese perdón ese pelo yo no lo he observado en otros ejemplares y bueno me hace dudar las medidas tanto el diámetro como el peso es bastante parecido a los ejemplares que yo he visto pero bueno tengo mis dudas de todas formas como no fue una moneda que me valiera un ojo de la cara pues aunque sea falsa igual es una moneda falsa de época pues no me importa haberme la jugado digamos y que en el fondo y que al final pues que sea falsa bueno esto sobre la moneda húngara ahora pasamos a la moneda de Polonia y digo de Polonia aunque realmente no debería decir de Polonia debería decir pues de Polonia Lituania es complicado realmente definir de dónde es esta moneda porque bueno es como una unión que hubo en la época pero bueno de todas formas esta moneda sería en castellano la conoceríamos como sólido creo que en su idioma sería llamada Selaj también no está bien dicho seguro y bueno es una moneda que como podéis ver ya no está muy bien conservada sobre todo el otro lado pero bueno hay ciertas cosas que se pueden más o menos pues leer entre comillas o identificar podéis ver aquí como un caballero esto sería el caballo y este sería el caballero vale esto de aquí es la marca de Zeca y la fecha la tenemos aquí es a ver esto es un 1 esto es un 6 esto es otro 6 y esto es otro 1 o sea es una moneda de 1661 vale y el emperador en este caso sería John II Casimir Basa vale tenemos aquí al bueno de John del revés ahora mismo como podéis observar pues este lado de la moneda no se conservó en absoluto no está en buen estado este lado seguro que podéis seguro que lo que mejor podéis ver es la nariz veis aquí la nariz respingona también parte de lo que vendría siendo el rostro aquí parece que incluso el detalle de la boca el cuello y ya por encima de la nariz como que es todo más difuso pero bueno que nada poco me tengo que contaros de esta moneda la verdad y nada un vídeo espero que quede cortito el vídeo de estas dos monedas que pasan a ser parte de mi colección y nada hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!